El de Cívico Saliente resumió los resultados de su gestión que según dijo se centró en la unidad indefensa del Estado de Derecho, la Constitución y el Voto Popular. Sin duda, la defensa de la democracia y el Estado de Derecho fue uno de los temas más importantes durante el año. Para tal efecto, comentamos y escutamos con un entrenamiento para los estudiantes de marcha en el Instituto de Italia y nuestro departamento, en coordinación con los otros comités cívicos del país, creo que Santa Cruz y el Comité se constituyen en el bastión de la lucha por la democracia en el Estado de Derecho. Nosotros estamos defendiendo nuestro derecho de vivir en un país con democracia plena. ¿Quién confunde? Diciendo que no hay nuestro presidente y nosotros no estamos defendiendo eso. No vamos a preguntarnos el día de respecto al encuentro de derechos y tenemos que ser los sentimientos de la democracia y los organizadores de este gobierno. Este gobierno no nos puede vencer. Anoche fue posicionado el nuevo director del Comité por Santa Cruz. El nuevo presidente anunció una constituyente cívica sobre las autonomías y defendió el sistema federal. Anoche fue posicionado el nuevo director del Comité por Santa Cruz. Este no descarta un barrio definido para impedir la repostulación del binomio oficializado.